Pelota de Thiago Almada, ataca a Vélez y es buena, eh. Lázaro Alberal, Lucero, viene Thiago, abrió para Chiche, encara para adentro, prepara, punta, no, jugó por abajo, que bueno para que sea gol de Vélez, ahí está. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Vélez, señoras y señores! ¡Un contraataque tremendo! ¡Se dio malo, lo sube de abajo! Vélez rompió en línea, metieron un pase trasladándola para que habiliten. ¡Cara a cara y Thiago se vaya con cuchillo y tenedor! ¡Y mete el derechazo arriba! ¡Y Vélez se ponga en igualdad en condiciones! ¡22 minutos! ¡De este primer tiempo no acaba de empatar, regresar fiel! Thiago el purrete Almada, señores. ¡El hombre gol linear! ¡Se quiere sacar la mufa! ¡Gol! ¡El hombre gol en el José Amalfitani! ¡Huejo! ¡Se frena! ¡Piensa! ¡Iba con cleta y ataca a Vélez! ¡Pelota para Pancho! ¡Buenísimo! ¡Se viene por Ortega, va por izquierda! ¡Llega hasta el fondo! ¡Tira el centro abajo! ¡Ahí está! ¡Y tapó el arquero! ¡Gol! 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 ¡Gol!